Música ¿Dónde están los que fuman marihuana? Creo que la fiesta se termina ahora ya Porque la gente no me ha demostrado Que viene a pasarlo bien Vamos a hacer una prueba Para ver a toda esa gente prendida Queremos ver la manito bien arriba Y dicen palma, 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 palma Palma, 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 palma Todo el mundo con la lengua fuera Todo el mundo con la lengua fuera Todo el mundo con la lengua fuera Que comience la fiesta Don't stop You're freaky, you're sexy, you're fine Easy no, don't need to go down Easy no, don't need to go down DJ, I'm a rapper